¿Y ahí te van a venir? ¡Naytan! 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 ¡Aaah! ¡Usted lo mata! ¡Júrate! ¡Naytan! ¿Veas a caminar? ¡No! Somi, recogerme esta padre. Vamos al otro lado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 Amén, mi casa 완�ina Dep customs de Julieta ¡Suscríbete! ¡Un abrazo! ¡Alguien,ановa! Lesbín, ayúdale a pasar a mi mamá, ayúdame, 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 ayúdame. Mira, daño miedo, bueno, ya vamos ya, pero con miedo, algo de miedito, pero aquí vamos ya. Levante el paso, me lo metí, levante el paso. Ahí, pues ya, gracias a Elía, los suscriptores, hermanita, ya se quedan todos, fueron los propietarios de Estreña. Sí, le agradece todo el corazón ahí, los propietarios de Pilla, por primera vez. Ay, qué miedo, papá, ayúdame, 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 ayúdame. Esa es mi mamá. Mamá, y qué es, mamá, ¿se va a caer? Mamá. Pura nena malcria. Una vez prometido ya de ustedes, vieron que si está lleno aquí, está un poco sucia el agua. está el agua si bien azul está el agua está llamada saludando está bien sucia el agua si está bien sucia el agua amigos y aquí andamos ya ahí pues vamos grabando como ustedes pueden observar miren ajá hay unos ahí pescando miren se caga total el agua del agua 5 por cada uno 4 por cada uno 4 por cada uno 2 por cada uno 2 por cada uno 2 por cada uno mamá cuidado que se le puede caer dentro con el agua no va se viene cobrando yo pago de mi mamá yo pago de mi mamá se pago este ustedes nosotros tanto 1,2,2,3,4,5,6 ahí son 4 6 somos nosotros entonces a 7 con la mariana a justin 8 yo pague 8 y la mariana y el justin si puedes cavar si puedes cavar ahí 5 otros 3 8 bueno amigos solo aquí para allá se nos vieron 40 que sale de pasaje mire el chicho anda mirando sale un poco calito andar aquí si mi amor si pero ya llegamos ahí pueden haber ahí ya estamos ya en la barra en lo que es la esta es la barra amigos para los que no conocen la barra esta es la barra eh que es la barra la barra el de ellas pagamos ven los dos niños ellos ven cuando ya toco fondo pero si piensen ellos primero jajaja ¿Este me la gana para mí? ¿Vos ya vas a quemar? ¿Vos no quemarlo? ¿Qué me hizo la gorra? Agarren una goma lancha. Oye, ahorita para que bajen allá. Para esa mamita. ¿Y lo que traías vos ahí? El jumbo, el jumbo. Edwin jala el jumbo. Se está comiendo todo. ¡Bajen a mi mamá, Melisa! Ayuden a su tía que alora las cosas bien. El chucho. El chucho. ¿Cuál mamá? ¿Eh? ¿Ah? ¿Equí va? Ah, bueno. Muy grande. Muy grande. Ya estamos de otro lado. Este es agua. Este es agua. ¿Ahora? 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 ¿Cien quetzales por quince minutos? Hola. Yo pensé que unos 10 quetzales cobraba, vamos. ¿Sí? ¿Vaya? ¡Gracias! y bienvenidos a playa tecojate gracias y saludaron comieron vaya un saludo aquí el muchacho y el guapo